Alguien marcó en mis manos, tal vez hasta en la sombra de mis manos, el signo avieso de los elegidos por los sicarios de la desventura. Su tienda es mi morada. Envuelta estoy en la sombría lona de unas alas que caen y que caen, llevando la distancia donde quiera que vaya, sin acertar jamás con ningún paraíso a la medida de mis tentaciones, con ningún episodio que se asemeje a mi aventura. Nada. Antros donde no cabe ni siquiera el perfume de la perduración. Encierros atestados de mariposas negras, de cuervos y de anguilas. Agujeros por los que se evapora la luz del universo. Faltan siempre peldaños para llegar. Y siempre sobran emboscadas y ausencias. No. No es un guante de seda este destino. No se adapta al relieve de mis huesos ni a la temperatura de mi piel. Y nada valen trampas ni exorcismos. Ni las maquinaciones del azar ni las jugadas del empeño. No hay apuesta posible para mí. Mi lugar está enfrente del sol que se desvía o de la isla que se aleja. No huye acaso el piso con mis precarios bienes. No se transforma en lobo cualquier puerta. No vuelan en bandadas azules mis amigos y se trueca en carbón el oro que yo toco. ¿Qué más puedo esperar que estos prodigios? Cuando arrojo mis redes, no recojo más que vasijas rotas, perros muertos, asombrosos desechos. Igual que el pobrecito pescador al comenzar la noche fantástica del cuento. Pero no hay desenlace con aplausos ni palmas para mí. ¿No era heroico perder? ¿No era intenso el peligro? ¿No era bella la arena? Entre mi amado yo siempre hubo una espada. Justo en medio de la pasión el filo helado. El fulgor venenoso que anunciaba traiciones y alumbraba la herida en el final de la novela. Arena. Solo arena. En el fondo de todos los ojos que me vieron. Y ahora, ¿con qué lágrimas azonaré mi sal? ¿Con qué fuego de fiebres consteladas encendiré mi vino? Si el bien perdido es lo ganado. Mis posesiones son incalculables. Pero cada posible desdicha es como un vértigo. Una provocación que la insaciable realidad acepta más tarde o más temprano. Más tarde o más temprano. Estoy aquí para que mi temor se cumpla. Olga Orozco